Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa. En este día de hoy les doy gracias a cada uno de ustedes, mil mil disculpas, de verdad, porque está docente, pero hemos tenido unos ciertos problemitas. Tenemos un ser querido de nosotros en el hospital, así de que por eso es que no he subido video el día de hoy. No he subido video en una semana, pero hoy les traigo el video de unas compras, así de que quédense y vamos con el video. Mi nombre es Isabel Peña, para las que no me conocen, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno mi gente bella, continuamos en este día con el video del día de hoy. Ahorita les voy a mostrar todo lo que he estado comprando, así de que vamos con el video. Hola, hola, hola mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Aprovechando que estoy aquí en Los Ángeles, vine aquí al arroz, vean. La verdad tienen variedad de cosas, solo que hay una cosa, tienen la música, así de que solo les voy a grabar poquito, oigan, se escucha bien fuerte. Hola, hola, hola mi gente bella, pues en este día de hoy estoy aquí en Los Ángeles, pero vine aquí al arroz a ver una decoración, ando buscando decoración para ahorita en otoño, así de que quédense. Bienvenidos, bienvenidas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted ve el video de hoy, deleítese, agarre su tacita de café, de tecito, agua, y continuamos. Quédese para que se relaje a ver el video del día de hoy. Bueno, mis amores, miren todos los taburetes que hay aquí, miren la silla que está aquí, está bonita, miren esta otra negra, pero en negra no me gusta. Está esta gris también, miren, miren esa mesita de centro, miren ese taburete color, color amorado, miren. Wow, qué bonito. ¿Saben qué? Es que hay, por eso les digo que hay diferentes rows, porque allá cerca donde vivo yo no hay todo esto. Miren, y hay música, a ver si no tengo problemas con eso. Miren esa mesa como para la entrada de la casa. Esta. Está preciosa. Miren estas. Trae su cargador también y todo, miren. Bueno. Continuamos con el recorrido, miren este, miren ese banquito está bonito. Este otro, pero es que lo negro no me gusta a mí, para decoración, la verdad no me gusta. Hola, hola, hola mi gente bella, este, estamos aquí en la tienda en Didis. Y, pues, la verdad, mi gente aquí donde yo vivo no había, pero, ah, me vine aquí a dar una vuelta a ver qué miramos, a ver qué hay de bueno. Miren estas náuticas tan bonitas. Están al precio de 28.99. Les voy mostrando poquito nada más. Bueno, que ustedes miren el relajo que hay aquí. Ya se imaginan entonces. Este. Miren, hay bonitas mochilitas. Yo ando buscando, bueno, mirando, más que todo mirando porque, porque, pues, este, no había aquí una, como se lo vuelvo a repetir. Y, pues, sí, este, sí, cuando he ido a Los Ángeles allá, sí, pero aquí no. Ven, esta está bonita. Miren. Y, le voy a grabar un poquito nada más porque saben que hay música y ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Hola, 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 mi gente bella. Hoy, sí, comenzamos con el video de compras. Así es de que quédese. Tómense su tecito, su cafecito. Aquí estoy tomando un té. Así es de que vamos a continuar. Primero les voy a estar mostrando las cosas que he comprado en la Ross. Miren. Aquí tengo esta bella y hermosa cartera. Que estoy comprando en Ross. Y esta me costó $32.99. Trae su... Trae... Para usarla así, de esta manera. Déjenme, déjenme, déjenme voy a quitar algo. Bueno, como les estaba diciendo, También trae esta carterita, que es como un llavero. Como un llavero y es de la marca Mark New York. Andrew Mark. En verdad me encantó esta cartera. Una de las cosas que me gustan son las carteras. En el próximo video que viene, no sé si sea en el próximo o en el otro, les voy a traer la colección de mis carteras. Así es de que, miren que bella está. Me encantó. No es de marca, pero me gustó. Que lo de marca no importa. Ustedes saben, mientras usted se vea bien y a usted le guste, no hay problema. Bueno, en la Rose. Espérenme. Como pueden ver también he andado buscando ya cosas de decoración para otoño. Que no sé si la voy a poner en otoño o hasta navidad. Todavía no sé, no me decido. En la Rose estuve comprando esta tacita y me estuvo comprando, costando 3.99. Para las que estén interesadas. Y que dice Queen. Y estuve comprando esta para el área de la estufa y me estuvo costando 3.99. Miren que bonita. Los que le quería mostrar que antes de que se me olvide, el precio regular de la cartera es de 90 dólares. Pero ahí estaba, primero estuvo a 63 y luego bajó hasta 32. Estas compradas, mis amores, las he ido comprando hace un mes atrás. Así es de que... Miren que bonita mi camisita. Me gusta este cuarzo. Bueno, también les voy a mostrar lo que estuve comprando la otra vez en Coles. Que les quiero decir que esa tienda está bien cara. La verdad. Miren, esto estaba en especial, por eso lo agarré. Esta me costó 2.39. Son para poner velas. Miren que bello está. Tal vez yo sé que ya va pasando el verano. No, aquí todavía no. Aquí verano se termina en septiembre. Bueno. También estuve comprando este pantalón. Que no es para mí, es una de mis hijas. Y estaba también en especial, en 4 dólares. Esa tienda de COUX, quiero decirles que es bien cara. También ahí me estuve comprando porque todo estaba al 60% de descuento. Estos hermosos aretes. Miren, ahí tienen la etiqueta de amarillo con rojo. Y estos costaron 6.40. Miren que bonitos están. Tal vez no los alcance a ver, pero un día de estos me lo van a ver puestos. Y también ahí estuve comprando esta vela. Miren. Esto huele a pino. Me encanta. Entonces, no sé si la vamos a guardar para Navidad. Porque esto huele a pino. Huele mmmm riquísimo. Bueno, voy a ir colocando las cosas aquí. Estuve comprando. Hoy sí vamos a ir con las compras de la Marshall. Aquí se las tengo. Vean. Entonces, estuve comprando esta estrellita que me estuvo costando 2 dólares, pero ya le quité el precio. Es un candelabro. Miren qué bonito. Es de vidrio. Es una estrella. Está hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Miren mis amores. ¿Qué dicen ustedes? Este color me encanta. Es un color azul turquesa. Y entonces, yo ya tengo una decoración del año pasado. De unos jarrones que mi esposo me estuvo comprando en Sea Gallery. ¿Verdad? Pero está en este azul turquesa y como no quiero gastar tanto, entonces con lo que ya tengo, vamos a decorar este otoño. Y cuéntame cómo han estado. Mil gracias les doy a todas las que se tomaron el tiempo de orar por mi familiar. Quiero decirles que mi familiar ha ido mejorando. Ahí va. Es un proceso largo. Pero con... Es un paso largo, pero lo importante es que Dios está glorificando. Bueno. Estuve comprando estas cross que son para mi nieta. Estas me costaron 10 dólares. También están en especial en Marcia. Yo aprovecho cuando hay especiales, mis amores, porque ustedes dirán, esta mujer que gastan. No, no. Siempre que voy agarro especiales. ¿Sí me entienden? Estos también los compré. Miren. Y estos, estos sí el precio regular y estos sí costaron 7.99. También estuve comprando. Este es para el cuarto. Es de lavanda. Y este es el que yo compro allí en la Marcia también. 3.99. Miren. Para que dé un aroma así a fresco, a limpio. Y aparte que el... Todo lo que tenga que ver con lavanda es para relajarse. ¿Verdad? Y ahorita estos días hemos tenido unos días, pero bien agitaditos. Pero aquí estamos. Siempre dando lo mejor. Bueno. Y entonces, también estuve comprando... Este... Es multipurpose clean. Es para la cocina. Y esto tiene un olor a hierbabuena y a limón. Esto huele riquísimo. Si usted pudiera estar aquí, usted oliera este olor. Esto está divino. Huele rico, rico, rico. Bueno. Y este estuvo costando 3.99. Ok, mis amores. Y estas pasamos por la tienda Ralph. No sé si lo pronuncé bien. Pero usted me entendió, ¿verdad? Bueno. Este es un... De Toast Story. Es un vasito para agua. Miren. Y estaba en especial a 2... A 2 dolaritos. Y miren, mis amores. También estuve comprando estas cucharitas con estos tenedores para postre. Y estaba en especial y me gustó por lo pequeño que son. Miren. Y es como para poner así... En cositas pequeñitas. Y esto me costó 5 dólares. Y trae 96 piezas. Vienen cucharitas y tenedores y varios vasitos. Ahí. Tengo muchas cosas que estuve comprando para poder mostrarles a ustedes. Bueno, mis amores. Y seguimos con el color azul turquesa. Esto en Marshall estaba en especial a 5 dólares. Y es de Italia. No sé si se alcanza a ver por la luz ahí. Pero aquí está el sticker de letra roja. Vean. Esto está lindo para ponerlo... Lo podemos poner en nuestro juego de comedor. En la sala. Y miren qué bonito queda. Con las cortinas que están aquí de este ladito. Disculpen ahí que ando. Miren. Y esto más que todo también lo estuve comprando ahí. Del mismo color azul turquesa. Me costó 3 dólares. También estaba en especial. También lo quiero para mi decoración nada más. Para la decoración. Estuve comprando estos tenis que son náutica. Les voy a mostrar. Estos sí los agarré en el precio regular. Estos estuvieron costando 19.99. Los quiero para Navidad. Para enviarlos para Navidad a Honduras. A mi país. Y bueno. Esto fue lo de Marshall. Déjenme ahorita que tengo aquí un poquito de cosas. Miren. Yo sabía que había comprado más. Estaba comprando también un poquito de ropa. Esta me costó 5.99. Y dice Red Lids. Esta me costó 5.99. Miren que bonita está. Me encantó. También estuve comprando esta. Miren. Esta me contó por las cámaras que tiene. Miren. Que bonita. Esta también la compré en la Rose. 5.99 mis amores. Así de que. Entonces ahorita también les voy a estar mostrando. Algunas cositas que estuve comprando. En la Didis. Miren. En Didis estuve comprando. Este también para. Portabelas. Este me estuvo costando 4.99. Creo que ahí se mira bien. 4.99. Y también estuve comprando. También este para la cocina. No sé si la voy a usar ahorita. Después. Pero me gustó. Porque tiene. Una escritura bíblica. Es 1 Corintios 16.14. Está muy bonita. Muy bonita. Me encantó. Ahí estuve comprando. Calcetines. Esta para niña. Para niño. Estuve comprando. Este set de camisitas. Para recién nacido. Miren que lindas están. Esto está hermoso. Está hermoso. Estas costaron como. 7.99 creo. No. Costaron como 12 dólares. Estas. Son 6. 6. Estuve comprando más calcetines. Para recién nacidos. Y estos. Bueno. Esto fue lo que estuve comprando. Allí en Didis. Y ahorita les voy a mostrar algo más. Miren esto que me encontré ahí. La vez pasada. Esto me encantó. Ya le puse aquí. Una prenda mía. Miren que bonita. También me encanta este color. Este. Y este si me estuvo costando. A 6.99. Ahí mismo. En Didis. Y miren que bonito se ve mis amores. Se los muestro. Miren que bonito. Como para una decoración. Para aquí mi área de maquillaje. Ustedes saben que a mi me gusta todo eso. Zapatos. Zapatos. Miren que bonita. Miren que bonita. Estaba allá en Los Ángeles. Miren. Compré esta. 5.99. Está muy bonita para ahorita que viene el otoño. Esto va a estar bonito. Genial. Bueno. También les voy a seguir mostrando. Estas otras cositas que compré. En especial. En la marcha. Miren. Estuve comprando esta tacita. Pero esta si no está en especial. Aquí dice. El mundo. El mundo espera por mí. Miren. Me gustó. Que está en dorado con azul. Azul rey. Y esta me costó 3.99. Ustedes saben que a mí me encantan las tacitas. Salud. Mis bellas. Mis bellos. Gracias por estar ahí. Para mí es un privilegio. Un placer. Que usted aquí esté en su casa. Mi casa. Bueno. También una de las cosas que estuve comprando. Ahí mismo en marcha. Fueron. Estos polvos. La verdad. Tiene una textura. Que me he quedado asombrada. Son de Elizabeth Arden. Ustedes saben. Yo uso mis productos de la cara de MAC. Pero. Esto tiene una textura. Suavecita. Como piel de porcelana. Esto. Bueno. Estuve comprando unos brasiles ahí en especial. Este me costó 4.50. Y muchas cosas en especial. Como por ejemplo. Estos panties. Estuvieron a 1.50. Habían de a 1.50. De a un dólar. De varios precios. Bueno. Estuve comprando. Este pintalabio. Que me gustó mucho. También estaba en especial. Me gusta este color. Es el color carne. Me gusta. Es color así bajito. Me gusta así el rojo. Pero es dependiendo de la ropa que uno se ponga. ¿Verdad? Bueno. Y este me estuvo costando 3 dólares. 3 dólares. Ay. También estuve comprando este. Que es para la resequedad de los labios. Aquí está haciendo un calor. Mis amores. Ahora estuvo a 117. Ayer estuvo a 120. Pero bueno. Ya. Como que ya me acostumbré. Es este. También en color carne. Pero este le da brillo. Y no es de ninguna marca. Que dice Juliet. Vas a ver. Es un bálsamo. Para los labios. Para que cara resequedad. Mi piel es muy seca. Bueno. También estuve comprando. Esta. Dice. Es una Water Serum Foundation. Y dice que esa hidrata también. Aparte de. Es esta. Pero. Pues. No sé. No tiene la marca. Es. Es. Colores medium. Y esta me estuvo costando. La agarré porque estaba en especial. A 6 dólares. Para que vean. Son cosas que he comprado en especial. Una cosa de que. Estuve también comprándome estas sombras. Que si me gustaron. Porque son los colores que yo uso más. Son estos. Son los colores que yo uso más. Y esta me estuvo costando. 3 dólares. También en especial. También. Fui a Digimax. Pero no más que no les pude grabar ahí. Me estuve comprando. Estas. Miren Digimax. Me estuve comprando estas. Bonitas. Este. Son. Brochas. Es un set de 4 brochas. Y son las brochas esenciales. Las de diario. Miren. Me gustó porque tienen este glitter ahí. Como escarcha. Nosotros a eso brillante. En mi país le decimos escarcha. Todas son así. Miren que bonitas. Miren. Miren. También estuve comprando este set. Es una. Unos esencial. Oyo. Son para el cuerpo. Son de 3 diferentes. Dice. Confidence. En focus. En energy. Y esto también es un especial. En 6 dólares. Te ayuda mucho estos aceititos así. Si tú te sientes estresado. Te lo pones aquí el cuellito. Aquí. Aquí. Miren aquí. Te desestresas. A mí me encanta usarlos. Me gustan. No siempre los uso. Pero. Hay ando uno a la mano. En la cartera. Por cualquier cosa. Que ustedes saben. Yo trabajo en servicio al cliente. Así de que. A veces un poco. No estresante. Pero. Si un poquito. Bueno. Estuve comprando esto. Porque lo agarré en especial. Ahí en la. En la Walmart. A un dólar. Y estos cepillos me costaron como. Dos cincuenta creo. Pero vienen dos. Yo los ocupo para la cocina. Yo uso muchos botes ahorita. Para el agua. Miren. También estoy comprando esta canastita. Para poner los líquidos. Para limpiar. Por ejemplo. Los que ahorita ya compré. Son los que estoy usando. Entonces. También fui. A la tienda. Espérenme. Bueno. Mis amores. Estoy yendo a la tienda. Del. Dólar. Tui. Al dólar. Tui. Perdón. A la Nari Naisen. Disculpe. Es que lo que pasa. Que estoy con eso. Que tengo que ir a la dólar. Tui. A ver. Que hay. Porque no he ido. No les he grabado ahí. Porque la verdad. Ahorita. Últimamente. Están poniendo mucha música. Miren. Este también. Portabela. Lo estuve comprando ahí. Y aquí está el precio. 3.99. Esto no estaba en especial. Ahí en la Nari Naisen. También en la Nari Naisen. Quiero decirles que compré. Esta luz. Que quiero decirles. Que no le he usado. Pero ya la aprendí. Porque se las quiero mostrar. Así es de que. Si usted tiene una Nari Naisen. Ahí cerca. Esto está esencial. Para el teléfono. Nosotras que grabamos. Que somos youtubers. Esto. Está genial. Para un día que vayamos. Que no podemos andar cargando ese gran aro. ¿Verdad? Bueno. Yo digo. Por lo menos yo. Entonces miren. Aquí está apagada. Tiene la primera luz. La segunda luz. Y la tercera luz. Miren. ¿Por cuánto? Por 2.99. Yo estoy preguntando por estas. Estaban como a 15. Creo en Amazon. Así es de que. Si tiene una. Una arena ahí. Vaya. Comprase su LED. Me lo voy a gastar. Y se carga. Trae con su. Viene con su cargador. Bueno. En la Nari Naisen. También estuve comprando. Estas hermosas. Calabacitas. Miren. Que hermosura. Y miren. También me estuve comprando. Me estuve comprando. Dos. Creo que son tres. Miren. Que bonitas están. Miren. Que hermosas. ¿A poco no? ¿Qué me dicen ustedes? Y miren. Me estuve comprando. Estos platos. Que son de pura. Decoración. Son en color dorado. 1.99. Cada. Cada plato. Y son cuatro. Miren. Estuve comprando. Esta letrita. Me encantó. Porque. Esta letra. Me gusta. Que dice. Dreams. Esta también. Esta letra. La tengo en uno de mis trastes. Que alguien diga. Bueno. Y esta. ¿Por qué tiene eso ahí? Porque cuando yo veo. Esa palabra. Dreams. Significa. Mis sueños. Que tengo todavía. Que he cumplido. ¿Verdad? Así de que. Por eso me gusta. Así de que. Si usted. No ha empezado. A hacer sus. A crear sus sueños. Empiece. Que nunca es tarde. También estuve comprando. Esta tacita. Ya es. Yo sé que es Navidad. Es la mejor época del año. Y yo amo Navidad. Me encanta Navidad. Me encanta. Me encanta. Miren. También estuve comprando. Esta otra. Y estuve comprando. Estas piñitas. Que las voy a guardar. Para el año. Para el otro año. Que yo sé que. Las. Tienen un olor muy rico. Andarin. Nice Sems. Me pareció súper. Bueno. Estoy comprando también. Esta vela. Que ustedes saben. Esta vela. Más que todo. Son de decoración. Porque. El olor se les va. Así de que. Para una decoración. Ahí. A un dólar. Se me hizo bien. Comprarlas. Bueno. Mis amores. Estas son todas las compras. Tengo otras más. Pero se las voy a mostrar. En el otro video. Porque ya. Como que el video. Se hizo un poquito largo. Así de que. Mil gracias por estar ahí. Mil gracias por su apoyo. Denle like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Ahí. Abajo. Que fue lo que más les gustó. De todas las. El haul. Que tuve. Porque este si fue mega haul. Que se los tenía a ustedes guardados. Dejen sus comentarios. Ahí. Que les gustó. De todo esto. Y bien. Y ahorita vienen más videos. Espérenos. Vamos a estar haciendo las decoraciones. Pero primero pues. Quiero abastecerme de todo. Para poder ya traérselos. A ustedes. Ya que esté lista la decoración. Disculpen la interrupción. Pero siempre que estoy hablando con ustedes. Ustedes son unas personas importantes para mí. Siempre hay gente que quiere estar interrumpiendo. Así es de que. Gracias mis amores. Y nos vemos en el próximo videíto.